Con la presencia de entidades de carácter nacional, el municipio de Sonzón fue declarado libre de sospecha de minas antipersona, esto gracias a la organización de Halo Trust. Además, dentro del acto público de declaración de Sonzón como libre de sospecha de minas antipersonal, otros municipios fueron igualmente certificados en el mismo sentido. Significa un territorio próspero, productivo, un territorio donde a partir de la legalidad fortalecemos la institucionalidad, no solamente trabajando con los mandatarios locales, sino con nuestro ejército de Colombia, Fe en la Causa, con nuestra Policía Nacional, Dios y Patria. Esto significa un territorio incluyente, donde los jóvenes y las mujeres y los productores del campo ven en su territorio una oportunidad de vida. Cuando se habla de la reforma rural integral, que durante décadas ha exigido el pueblo colombiano, no me cabe la menor duda que cuando un territorio es declarado libre de sospecha de minas antipersonal, es la puerta de entrada para que pueda existir ese desarrollo rural que tanto reclaman la población civil, todo el pueblo colombiano. En este caso, el Oriente Antioqueño, que he denominado el centro, el eje del Oriente Antioqueño, ha sido, es y será Sonson. Por eso, los 23 municipios que hacen parte de esta subregión, hoy ven con muy buenos ojos que Sonson sea declarado libre de sospecha de minas antipersonal. Justamente desde el año 2014, la Organización de Desminado Humanitario de Halo Trust fue quien realizó la erradicación de las minas en el territorio municipal. Digamos que fue nuestro segundo municipio en Colombia como tal para temas de desminado, pues nos abrió las puertas para iniciar con este tema. Digamos que el trabajo se realizó a lo largo de todo el territorio, más de todas las 100 veredas que componen el municipio, todas fueron intervenidas. A lo largo de estos años, se tuvieron bastantes avances, despejamos alrededor de 200.000 metros cuadrados de tierra, que estaba bloqueada por sospecha de minas, por temor a las minas, y se destruyeron más de 170 artefactos explosivos, en su mayoría minas antipersonal, que, pues como saben, destruir una mina es salvar una vida o muchas. También adicional a eso, como saben, digamos que Halo se integra como con esa relación con la comunidad, con la autoridad local, etc. Y tenemos mucho de nuestro personal, que es de Sonson. Personas que ingresaron en una convocatoria pública siendo desminadores y hoy en día están en cargos de mando y control, etc. Entonces, es como mucho el avance que se tuvo en muchos ámbitos. Para quienes fueron víctimas de estos artefactos explosivos, que Sonson sea declarado libre de sospecha de minas es una tranquilidad para ellos y sus comunidades. Eso es algo grandioso porque ya se sabe de que las personas que anteriormente fueron desplazadas y tuvieron personas que fueron víctimas de este conflicto, hoy en día están en sus veredas y para nosotros es una gran oportunidad y estamos viendo el estilo de vida de otra manera. Porque es un reto grande hacer que a estas veredas, que ya llevan años, décadas de hecho deshabitadas, vuelvan a retornar los campesinos a cultivar sus tierras, pero es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto también con el gobierno nacional, pero especialmente con aquellos dueños de estas parcelas, que hay que motivarlos, ayudarlos, acompañarlos a que regresen nuevamente a sus fincas y a que cultiven, a que las aprovechen ahorita que puedan entonces retornar a ellas. Lógicamente hay una responsabilidad también del Estado, en este caso del municipio, pues no solo en el acompañamiento, sino también en brindar las garantías para que eso se dé, es decir, garantizando como bien lo dice, por ejemplo, vías de acceso, garantizando esa posibilidad para que los campesinos siembren y puedan comercializar de buena manera sus productos. Sonzón se une entonces a los municipios de la región, como lo son Abejorral, Nariño y La Unión, en ser declarado libre de sospecha de minas.